Evangelio de hoy Martes 16 de marzo de 2021 Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel Capítulo 47 Versículos del 1 al 9 y versículo 12 En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Me dio 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Me dio todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Me dio otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear, sino cruzar a nado. Entonces me dijo ¿Has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboca la corriente, tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada, Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo otro se me ha adelantado. Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó El que me ha curado es el que me ha dicho toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y echas a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira has quedado sano no peques más no sea que te ocurra algo peor se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor este día queremos aprovechar al máximo este momento de contacto que tenemos contigo haznos sentir tu presencia amorosa no con los sentimientos sino con un verdadero espíritu de fe Señor tú estás aquí con nosotros guía nuestros pasos y sánanos de nuestras flaquezas danos unos ojos nuevos que perciban tu amor en todos los momentos de nuestra existencia Señor que nos demos cuenta de lo pequeñitos que somos y de lo necesitados que estamos de tu misericordia y de tu amor querida y amada comunidad de este tu espacio oraciones en video la historia del evangelio de hoy es una historia que sucede muchas veces hoy en día un hombre una mujer que se sienten enfermos en el alma tristes que han cometido muchos errores en su vida en un cierto momento siente que las aguas no se mueven está el Espíritu Santo que mueve algo o escucha una palabra o yo quisiera ir y tiene coraje y va y cuántas veces hoy en las comodidades creyentes se encuentran las puertas cerradas pero tú no puedes no tú no puedes tú te has equivocado aquí y no puedes si quieres venir ven a misa el domingo pero quédate ahí no hagas más lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas lo destruimos los creyentes con aquella psicología de los doctores de la ley en la casa de Jesús acoge a quien sea no solo acoge va a encontrar a la gente como fue a buscar a este del evangelio de hoy y si la gente está herida ¿qué hace Jesús? ¿le regaña por estar herida? ¿no? va y lo carga sobre sus hombros y esto amados hermanos se llama misericordia cuando Dios regaña a su pueblo misericordia quiero no sacrificios habla de esto el milagro del paralítico de la piscina es tan conmovedor cuando Cristo se acerca a aquel hombre y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo decide curarle aquel enfermo era ciertamente un hombre de gran corazón de esos que no se desaniman a pesar de los problemas no sabemos pero tal vez no era ni de Jerusalén y se había hecho traer hasta la ciudad en busca de curación quizá muchas veces habría querido que todo terminase pronto para él o quizá pensó que su vida ya no tenía sentido que vivía solo para sufrir aceptando las burlas las muecas de la gente que acertaba a pasar por ahí cuántos amaneceres y atardeceres habrían pasado por encima de aquel pobre hombre y él no perdía la esperanza de que el buen Dios de Israel le auxiliara confiaba y confiaba y así pasó mucho tiempo hasta que Cristo se acercó y sabiendo que ya llevaba tanto tiempo sufriendo se acercó para restablecerle la salud el Señor había previsto el encuentro para aquel momento preciso no porque no hubiese querido ahorrarle el sufrimiento de tantos años sino porque quiso regalarle un don mayor la fe y un poco más tarde el perdón de sus pecados todos estamos expuestos a sentirnos desamparados en los momentos duros o en la cotidianidad de nuestro trabajo diario sin embargo Cristo siempre nos sale al encuentro nos cura y hace que cambie nuestra vida yendo en contra de las costumbres frívolas del mundo en que vivimos porque él quiere permanecer con nosotros en nuestras almas por medio de la gracia entonces el recuerdo de Cristo y su presencia en nosotros bastará para aceptarnos y aceptar los pequeños sacrificios de nuestra vida diaria todos somos como este paralítico todos los días constatamos nuestra pequeñez y nos hemos sentido frágiles y sin fuerzas y en realidad lo somos pues cogeamos siempre de nuestros mismos defectos este paralítico del evangelio de hoy nos da una solución exponer nuestros problemas a Jesús con confianza y él obrará maravillas en nosotros somos aquellos hombres y mujeres que continuamente tropiezan somos cojos por lo tanto necesitamos de alguien que nos sostenga ese alguien es Cristo el hijo de Dios él quiere ser nuestra fortaleza quiere ser nuestra seguridad y a su lado todo lo podremos debemos confiar ciegamente en él pues él es el amigo fiel que nunca nos abandona que alegría debemos de sentir al sabernos tan amados por Dios para Dios somos muy importantes con él a su lado amados hermanos todo lo podremos pues es nuestra única fortaleza hoy en oración expondré mis problemas a mi amado señor con plena confianza señor gracias por tu amor y tu presencia que verdaderamente hace que nos sintamos como hijos tuyos sabemos que hoy nos has escuchado y te pedimos la gracia de ser pacientes para esperar a que tú obres en nosotros haznos ver señor tu mano amorosa y saber que nos sostienes y nos haces ver que grande es tu amor hacia nosotros nosotros oraremos esperaremos y no nos preocuparemos pues la preocupación es inútil Dios es misericordioso y escuchará mi oración Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias y Gracias por ver el video